¿Protestan ser prudentes, cuidadosos y responsables en el desempeño de sus funciones como miembros del Comité Municipal de Salud? Sí, sí, protestan. ¿Protestan cumplir con honor la confianza depositada en ustedes para luchar y participar con responsabilidad, con el mejor deseo de lograr un mayor nivel de salud y bienestar de la población? Sí, sí, protestan. Si así lo hicieran, que el pueblo los premie y si no, que él mismo los demanden. Muchas gracias. Bueno, volviendo a instalar el Comité de Salud y contra las Adicciones Municipal, algo que ya habíamos venido trabajando los últimos tres años, hoy lo volvemos a conformar, a retomar compromisos, a ver cómo vamos en nuestros indicadores y bueno, con todo el compromiso, con toda la confianza de que podamos seguir impactando temas tan delicados como lo son embarazos en la adolescencia, como lo es las adicciones de las sustancias o de las drogas y como lo son tasas de mortalidad, etcétera, etcétera. Bueno, es un trabajo en conjunto transversal y multisectorial con el Estado, con la Federación, con las instituciones educativas, con la ciudadanía. Hacia el interior del municipio también se involucra las áreas de la dirección de la mujer, la dirección de la juventud, dirección de educación, también deportes. En fin, es un trabajo en conjunto que busca impactar contra los indicadores negativos que tenemos en el sector salud.